Yo soy tu padre Yo soy tu padre Yo soy tu padre Eso no es lo mismo que dice mi madre Yo soy tu padre Y el padre de tu hermano Mi hermano dice que es el del cutano Mi madre dice que es el de la farmacia Tu madre es la perra de la galáctica Yo soy tu padre Y ya no se habla más Eso no es lo mismo que dice mamá Yo soy tu padre Y que nadie te engañe Anda que la fuerza te acompañe Mi madre dice que es el del cutano Tu madre es la perra de la galáctica Yo soy tu padre Yo soy tu padre Así lo quiso el destino Tú tienes más cuernos que un perro vitorino Yo soy tu padre Sin duda alguna Tú estabas de viaje por la luna Mi madre dice que es el del cutano Tu madre es la perra de la galaxia, yo soy tu padre y a mi no me discuta Tu sabes que mamá siempre así un poco Calla, yo soy tu padre y de eso estoy seguro Anda y que te des por en la oscura, mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia ¡Suscríbete al canal! Yo soy tu padre y a mi se me respeta Tu eres un friki con la capa y la careta Yo soy tu padre y tu eres un capullo Tu sabes que ninguno de tus hijos son tuyos Mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia Yo soy tu padre y eso te lo juro Tu me van a viñar lengüetazo en el culo Yo soy tu padre y de eso estoy seguro Anda y que te des por en la oscura Mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia Mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia Mi madre dice que es de la farmacia Tu madre es la perra de la galaxia La perra porque lo digo yo Tu madre es la perra de la otra noche Y la espada la hace, me la iba a regalar Y ahora te vienes regalando un mojón Te la compra tú ¿Piensas que alguien carajo es? Me llamo Ubi Guanquinubi Pero me gusta que me llamen Juan